Entonces, en una de esas estaba hablando con el general, en la oficina de Laurita, que es su escritorio, yo no podría trabajar sin Laurita. Ella lleva conmigo, bueno, llegó jovencita a trabajar y es a la que le dicto mis discursos, es todo. Entonces, pues por eso su despacho está así. Y tiene ella teléfono, ¿por qué? Pues es parte de lo más cercano, de lo más íntimo. Entonces, en una de esas, pues hablo de ahí y resulta que tiene libros y tiene expedientes, pues porque ese es su trabajo. Ahí le llegan todos los oficios, informes y además me guarda mis textos, los libros. Le digo, necesito un libro de Neruda que se llama Creo para Nacer He Nacido, en donde hace mención a lo que fue el gobierno de Roosevelt. Si no es el libro, es otro de Neruda, donde tiene relatos. Sí, 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 sí. Y ahí va, y ahí está el libro, donde está escribiendo. Bueno, entonces, en una de esas estoy ahí y sacan, miren, el desorden, no, es que es bastante el trabajo. Y además también cuando uno escribe, cuando uno tiene mucho trabajo, pues tiene unos papeles. Yo recuerdo, y salió una foto que es muy ilustrativa, de lo que era Carlos Monsivar, de cómo trabajaba. Recuerdo cuando el éxodo por la democracia, que caminamos de Tabasco a la Ciudad de México casi un mes. Entonces, la última parada fue en Nesa y luego entramos al día siguiente, ya de Nesa al Zócalo. Y fue un acto espléndido y la gente muy cariñosa, muy fraterna. Esto en 1991, pero en la noche me fue a buscar a Nesa, donde estábamos en el campamento, Rafael Baraja, porque necesitaba hacer mi discurso y me dice vamos a pedirle a Carlos que nos ayude. Carlos Monsivar, me consta, siempre le metía mano a todos los discursos de los movimientos opositores durante mucho tiempo, desde el 68, sí, ayudaba a escribir. Y era una cosa extraordinaria, porque llegamos, yo traía mi maleta, mi mochila, mis tenis desgastados, que eran mi trofeo, ya habíamos llegado. Y Rafael siempre ha tenido, no sé ahora, Volkswagen. Y vamos a San Simón, a La Portales, ahí vivía Carlos. A su casa. Y ahí llegamos, lo estaba esperando, su escritorio. Y me dice, ¿qué has escrito? Pues traigo este borrador. ¿Qué quieres decir? Pues quiero primero agradecer la solidaridad del pueblo. Porque por donde pasábamos nos daban alimentos y nos hospedaban la gente muy cariñosa, muy fraterna. Me acuerdo que me fui a cortar el pelo el 24 de diciembre, 1990, en Perote, ahí pasamos la Navidad. Porque no querían reconocernos nuestros triunfos. Y cuando le dije, me preguntó la cortadora, ¿a qué se dedica, qué hace? Le digo, vengo con la manifestación, la marcha. ¿Y de dónde viene usted de Tabasco? ¿Y por qué? Por esto, porque no nos quieren respetar nuestro triunfo. Me termina de cortar el pelo y le digo, ¿cuánto le debo? No, nada. Así era, pues, muy fraterna la gente. Entonces, le digo a Muncy, pues lo que quiero es eso. Luego llegamos a otro pueblo, no recuerdo ahora su nombre, los límites de Tlaxcala y Puebla, una antigua hacienda y un pueblo. Una pobreza que todo lo que traíamos nosotros, de víveres, se los dejamos. Y así, pero muy bien la gente, como es el pueblo de México. Santa Rita, aquí en Puebla, ya en el tramo de Santa Rita a Tesmeluca, 33 kilómetros, lloviendo de subida. Llegamos a Tesmeluca y también se portó la gente muy bien. Pero, en fin, esa noche conocí por primera vez la oficina de Carlos Monsivás, unos gatos arriba del escritorio. Miren, no la puedes abrir más, bueno. Y escuchando música. Y a mano empieza a escribir con la música y me dice, miren eso. Y me dicen, pues no están los gatos. A ver, pum, pum. No se veía los papeles. Uno de los mejores escritores en la historia de México y de los más solidarios y comprometidos con los movimientos sociales, con la diversidad, con todos los movimientos. Bueno, el caso es que casi está platicando y él escribiendo y yo creo que no tardó ni tres minutos, cinco, y me dice, ahí está, eso te propongo, tres, cuatro cuartillos. Esa vez casi leí el texto íntegro. No le hice modificaciones, cuando no le hice caso y discutimos un poco porque nos teníamos mucha confianza, nos queríamos mucho, fue cuando el discurso del desafuero, ese sí, lo hice en Palenque y él había hecho otro. Y le dije, no, quiero este, este va a ser. No, pero que no va a gustar por esto. No, sí, sí va a gustar. Pero todo esto por el escritorio de Laurita, a quien quiero muchísimo y que le ofrezco disculpas por haber dado a conocer esto. Y en efecto, sí tengo varios escritorios y tengo varias oficinas, dos o tres, donde trabajo, mis discursos es una, donde atiendo a personas de otros países es otra, donde trabajo con servidores públicos del gobierno, también es otra, dos, tres salas de juntas. Ya ustedes ya conocieron, hay una sala de junta para llevar a cabo todos los días el Gabinete de Seguridad, otra sala de junta que se llama Trabajadores de la Salud, que se estableció cuando la pandemia, porque ahí nos seguimos reuniendo todos los lunes, pero en los tiempos difíciles casi era diario. Y otra, que es la Daniel Cabrera, un periodista, el hijo del Aguisote, que así se llamaba el periódico, don Daniel de lo mejor como periodista, lo mejor de México en toda la historia, así como Ricardo Flores Magón, como Zarco. Don Daniel, don Daniel excepcional, siempre luchador de un pueblo del estado de Puebla, a ver, vamos a recordar, Daniel Cabrera, Zacatlán de las Manzanas, sí, sí, muy bien. Bueno, pues ya, adelante.